Se anuncia por parte del Comité de Deportes del Barrio La Floresta al norte de la ciudad nuevos campeonatos de fútbol para el segundo semestre de este año. El primero de ellos es el torneo Plus 50. Bueno, ya el viernes volvemos a retomar con la segunda fase del año, el campeonato mayores de 50 años, que ya tuvo feliz término hace más o menos 15 días. Ahorita retomamos el segundo semestre del año. Para esta temporada se están armando muy bien y este campeonato siempre es bastante atractivo. Ha tenido ya muchos nombres en la floresta. La gente le gusta el campeonato y viene a verlo. También está abierto el proceso de inscripciones para el campeonato de fútbol categoría abierta. Bueno, este es el antes del hexagonal de fin de año. Se hace el abierto para que los equipos vayan preparando para fin de año. Ya en la actualidad contamos con seis equipos. Empezamos la próxima semana, el miércoles y jueves. Tenemos programación del abierto para la próxima semana. De veterano fin de semana y los del abierto entre semana, porque también están jugando otros campeonatos. Estamos invitando también a los equipos que desean participar en el campeonato de categoría abierta, que todavía están en inscripciones abiertas. Estos campeonatos tendrán como escenario la cancha de fútbol del barrio La Floresta en la comuna 3 de la ciudad.